La Voz México y La Voz Kids ya tienen a sus coaches. Televisa dio a conocer quienes se encargarán de ser los que formen al equipo. Los programas La Voz México y La Voz Kids tendrán a los siguientes artistas. Para La Voz México repetirá Yuri, Laura Pausini, Maluma y Carlos Vives. Para La Voz Kids estarán como coaches Lucero y Julián Álvarez y Melendi. Ambos programas de televisión se transmitirán entre agosto y diciembre de 2017 en horario estelar de los domingos. Así que esta vez La Voz repetirá a la mayoría de sus coaches, pues parece que traerá a personas que saben tendrán audiencia. Dime te gustaron los coaches o no. Te gusta el proyecto de La Voz o consideras que ya está muy gastado el formato. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!